bueno gente estamos por acá más contenido por acá por tu canal a Cosmic Technology vamos a agregar un nuevo mando y nótese que este es el control principal tiene una sola luz encendida y ahora vamos a agregar este este es la nueva metodología con la nueva actualización de estas consolas vamos a presionar kps rápidamente lo dejamos presionado igual a por acá lo tenemos ahora vamos a agregar un nuevo usuario es decir cada control va a tener un usuario así funciona esto y ahora vamos a seleccionar nótese que ahora salen dos luces en ese control y ahora vamos a omitir este por acá vamos a aceptar los términos rápidamente por acá y nos vamos a lograr sesión vamos a darle siguiente por acá y ahora vamos a seleccionar un avatar más oportuno para este ejemplo que tenemos por acá y ahora vamos a seleccionar este por acá y vamos a darle el siguiente y por acá podemos personalizar este nombre para este ejemplo lo vamos a dejar así y ahora vamos a darle siguiente nuevamente y listo ya lo tenemos no te sé que el control número uno tiene una luz y el control número dos tiene dos luces les repito esto es con la nueva actualización de esta consola ahora es así bueno y ahora rápidamente también les voy a mostrar acá en el menú por acá arriba en setting acá y ahora vamos a esta opción acá en accesorios y acá en general vamos a bluetooth y por acá lo tenemos un control dos controles con el nombre asignado bueno mi gente les recuerdo suscribanse a mi canal y activen las notificaciones para que tengan tanto de todo lo nuevo que voy a tener tengo muchas sorpresas con esta consola nos vemos hasta un nuevo vídeo